Bueno, vamos a inicio a nuestra clase. Vamos a ver el tema de pavimentos rígidos. Ya, a crear nuestra propia hoja. Habíamos dicho que estos fueron los datos que utilizamos para el pavimento flexible. Lo que vamos a hacer es trasladar esta información a una hoja limpia. Para ello vamos a copiar, tomando copiar desde la fila 10, en mi caso 9 si quieren, ahí, y vamos a copiar este a filas y lo vamos a poner acá, en una hoja libre. Esta es nuestra data, igual como la teníamos en el pavimento anterior. Nosotros estamos haciendo la hoja de la unión y habíamos visto que había una cantidad de vehículos hasta el año 2018. Con una tasa de crecimiento, traerlo al panor presente, hemos subido y tenemos estos números. Y hemos calculado los pesos de los ejes de cada segundo. Los ejes simples, 7 toneladas. El eje doble, de acuerdo a la distribución, 16 y 18. Los buses tienen una rueda doble en la parte posterior y un eje de rueda simple. Los camiones tienen dos ejes de ruedas dobles. Hasta aquí, nuestra data es válida para los dos tipos de camiones. Para los dos tipos de vehículos, esta data está bien, más que suficiente. Entonces vamos a colocar, vamos a hacer un hatch o un achulado de colón. Eso está bien. Ya no tengo que hacer nada. Entonces, lo que sí tengo es que modificar esta data acá. Entonces, en el manual del MTC, tenemos esta tabla. La 6.4. La 6.4 es la tabla de pavimento flexible. Como estoy grabando y no quiero interrumpir la grabación, vamos a hacerlo con Print Screen, imprimir pantalla. Entonces, hago una ventana y capturo esta vista, esta área y la pego en mi hoja de Excel. Para actualizar, actualizar la fórmula de los ejes equivalentes en cada tronco. ¿Ok? Ya. Entonces, mira, el primer caso, los ejes de 7, los ejes simples, es el peso 7 entre 6.6 elevado a la 4.1. Entonces, esa fórmula, que está acá, la repito, en estos primeros ejes y en este segundo eje. Estoy actualizando a pavimento rígido los valores del E-SAL. Tienen constantes diferentes. Esta otra es un pavimento tándem de dos ejes dobles delanteros, un eje de ruedas dobles, acá, el tercero, y un eje de ruedas simple. La fórmula es p entre 13 elevado a la 4.1. P entre 13, 13 redondo, elevado a la 4.1. ¿Ok? Y la otra es de dos ejes de ruedas dobles, un tándem de dos ejes del cuarto de la lista. El cociente es 13.3. 13.3 elevado a la 4.1. Ya actualicé los valores de los pesos con los E-SAL, los ejes equivalentes para cada vehículo. Entonces, mi hoja ya lo suma, el eje equivalente por vehículo, la suman los dos, la suman los dos. Y acá multiplicamos el eje equivalente obtenido por la cantidad de vehículos que pasa. Igual hicimos con los factores de carril, los factores de direccionamiento. El factor de crecimiento sí va a variar. La tasa es la misma, pero el plazo, la norma, el manual dice mínimo 20 años. Lo ponemos 20 años acá y mi eje equivalente se dispara. Bueno, tengo 3 y 3, 19 millones de ejes equivalentes. ¿Claro? Entonces, nuestro nuevo eje equivalente es 19 millones. Entonces, necesitamos utilizar la fórmula para poder trasladar. Eso está en la página 212 del manual. Estamos en el capítulo... ¿Puede revisar si está grabando? ¿Puede revisar si está grabando? ¿Cuál? La hoja... La grabación. ¿El Excel? No, la grabación, la grabación. ¿Ahí está? La grabación, ingeniero. ¿Dónde está la tabla? No, la grabación. La grabación. La grabación que está todo prendido. ¿Sí? Hola. Está todo prendido. Acá está el audio, el sistema activado. Ah, bien. Accesos, cámaras, todo está activado. No, no parpadea nomás. ¿Estoy hablando muy bajo? O acá no se prende, no sé. Bueno, estoy compartiendo esto. Si no, en cine mudo, pues tipo Charles Champlin. O sea, están acá presentes, saben qué estamos haciendo. Entonces, me voy a la tabla de pavimentos rígidos y tengo esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula me va a dar las unidades y los contenidos ponentes. Como yo quiero tener todo, voy a hacerlo en tres ventanas. ¿Ya? A ver, esto lo hago así. Print Screen. A una ventana primero, solamente para la fórmula. ¿Ya? Eso lo pego acá. Por acá. La otra ventana para los contenidos inferiores. El qué para el significado. Donde qué cosa, qué significa cada cosa. ¿Ya? Porque en esta tabla, como no es algo que conozcamos muy bien, podemos tener algunos problemas. Entonces, mejor es tener toda la referencia. Y de ahí vamos a sacar también los valores. La pongo acá abajo. Y finalmente falta en esta tabla la parte inferior de la otra página. Que no la pude copiar por el encabezado. ¿Ya? Entonces, otra vez. Print Screen. Y obtengo esta data. Entonces, ya voy a poner esto y ya tengo la información completa. Si quieres esta dos, la pegas. Botón derecho. Ah, no está. En Word, en Excel no me deja. ¿Ya? Excel no me deja. A ver, sí creo que sí. Vamos a convertir esto con herramientas de imagen. Y vamos a ponerle el tema del... A ver. Envía atrás. No tengo. No tengo la función para convertir esto en imágenes que se distribuyan. Nada. Pero no me deja agrupar. Voy a hacer copiar. Ahí está. Agrupar. Acá estaba. Botón derecho. A ver. No. Direcciono. Ahí está. Botón derecho. Ordenar. Filtrar. Eliminar. No me deja agrupar. Bueno, no importa. Ya. Vamos, vamos. Vamos entonces a hacer, como hicimos la clase pasada, una tabla acá al costado. Tabla de parámetros. 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 Esta tabla de parámetros, el primer parámetro que yo puedo poner es el W8.2. ¿Cuál es ese? Es otra cosa que este valor de lesal. Ya está. 19 millones. Algunos, no nos convencemos que es 19 millones, porque ayer me decían que yo tenía 182 millones. A ver, vamos a convertir esto, poner el separador de miles. Formato de celda. Número. Separador de miles. Ahí está. 3. Está bien. 19 millones. Ese es mi es salvo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir para la tabla. Vamos a la página 212. Estamos ahí. Y los parámetros de diseño. El tránsito ya lo hemos actualizado, pero podríamos decir qué tipo de tránsito tenemos. Tenemos el tránsito entre 15 y 20. Entonces, tengo un TP-12. ¿Ya? Tengo acá un TP-12. ¿Qué es mi tipo de tránsito? Entre 15 millones y 20 millones. ¿Ya? Ese es mi tránsito para esta. Está entre 15 y 20 millones. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué sigue del manual? Tenemos los ejes. Hay algo importante acá, mira. Dice este manual. Caminos que tienen un tránsito mayor a 30 millones en el carril del periodo de diseño. Esta categoría de caminos no está incluida en el presente manual. El diseño de pavimento será materia de estudio especial. Como te decía. O sea, hay situaciones que tú tienes que hacer estudios especiales. Sandro me hablaba de cambios de temperatura muy fuertes. El antiplano es uno de ellos. En la noche congelado bajo cero y al mediodía 20 grados. Calentando y quemando. Entonces, esto es un tema. Entonces, el ingeniero proyectista dice que tiene que hacer ese cálculo analizando diferencias alternativas de pavimentos equivalentes justificando la solución adoptada. To paper. Justificando. Con pruebas. Con ensayos. Con diferentes formas. ¿Ok? Empezamos con la serviciabilidad y tenemos un índice inicial de serviciabilidad y un índice final, PI y PT. Y también tenemos un delta de PI, o la diferencia, la diferencia de los índices de serviciabilidad. Luego voy a copiar esto para no tipear. Entonces, acá pongo un PI, pongo un PT y pongo esta diferencia. Vamos a centrar esta columna, ¿ya? Para que salga ahí. Entonces, el PI, de acuerdo a la norma que dice esta tabla, para pavimentos del tipo que yo tengo, tipo 12, el PI inicial es 4.5, el PI final es 3, la diferencia es 1.5. Entonces, 4, 1.5 y 3. Perdón, es bien. 4, 4.5, perdón. 4.5 menos 3 y 1.5, la diferencia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya, tengo el delta de PCI. ¿Qué sigue en la tabla? Busquemos valores, según la lista larga, valores. Acá estamos hablando del periodiceño, un diagrama que nos muestra el tipo de pavimento. Acá tengo dos parámetros. La confiabilidad y la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar para este tipo de trabajo va a ser 0.35, según el manual. Este manual recomienda un SO de 0.35. Y el módulo, la capacidad, acá hay un ZR también y un R para el valor de, perdón, un TP12 es 90% y menos 1.282. Entonces, mi SO primero, SO, 0.35. Mi ZR, o no, la confiabilidad, 90%, le ponemos el porcentaje. Ya, y finalmente el ZR es menos 1.248, a ver, la memoria. Esta de acá, menos 1.282. Para todos estos es lo mismo. Entonces, menos 1.282. Ya está. ZR, definición estándar. Como van viendo, se van completando los parámetros. El D lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Entonces, ahora viene la constante de apoyo, la reacción del suelo. Aquí tenemos que buscar cómo reaccionar en el suelo, cómo va a reaccionar el esfuerzo. Por suerte, por suerte, esto está vinculado con el CBR. Nosotros, para el caso del pavimento flexible, adoptamos un CBR de 15%. Esto es dato. Este es uno de los datos que yo les voy a dar. ¿Qué CBR vas a tener para calcular tu pavimento? Y con ese CBR, yo tengo un K. En la correlación, en esta tabla, aquí, yo asumo 15%. Mira, acá está la línea de 15%. Bajo, 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 bajo. Entonces, en el módulo de reacción de la subgrasante, en el MPA, en megapascales por metro, o en 15 kilogramos por centímetro cúbico, ¿cuánto vale? Yo necesito megapascales. ¿Cuánto vale esta proyección? Esta es la línea del MR15. Acá está el 15%. ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? 63. 63, ¿no? ¿Se acuerdan de su curso de topografía 1? Cuando miraban la reglita, y el hilo caía, y ustedes tenían que proporcionar, ese es el método famoso del logímetro. O sea, vos podés hacer una tabla de interpolación, lo que quieras. Pero este es el valor en megapascales. K, 63, y le pongo acá, por si acaso, MPA metro. Ya, MPA metro. Ok. Entonces, ya tengo la constante K. ¿Qué más? Aquí hay unas consideraciones. Puedes tú, si vas a usar una base granular, utilizar lo que se llama el K combinado. Pero estos K van a depender del CBR de cada estrato. El CBR es la subrasante y el CBR es la rasante. Como no tenemos esos, K1 es el coeficiente de reacción de la subrasante, de la subbase granular, de este valor de H. Y Kc es la reacción combinado, K0 es la reacción de la subrasante. O sea, son dos CBRs que necesito para hallar K en diferentes estratos. Como no los tengo, nos voy a quedar con el valor que yo he puesto. Y con eso yo le enseñaría el espesor de la capa granular para esta línea. Ahora, por acá no hay explicación. En la presentación que está en el aula virtual, en la clase de lo que yo acabo de hacer, se explica para qué sirve esa base granular. Repito, no tiene una función estructural. Va a ser una función de homogenización de la superficie de rodadura, para que el pavimento caiga en una plataforma mucho más controlada. O sea, sirve para proteger también la subrasante de los efectos de la humedad. O sea, bien consolidado eso va a impedir que el agua entre por debajo, lave los finos y le quite cohesión, consistencia a la subrasante. Entonces, eso va a depender de lo que tú necesitas. El módulo de resistencia a la flexotracción, este es el módulo, ese es el esfuerzo. Tenemos dos valores, el mR y el f'c. Todos en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando tengo valores de 15 millones, más de 15 millones, tengo 19, uso 45 y uso 350. Entonces pongo acá en mi tabla, mR y el mR y F'c. Esto es 45 y esto es 350. ¿Qué cosa? Kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo de resistencia al pandeo en los apoyos es ese. Y el módulo de resistencia del concreto a la rotura es 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Seguimos. Módulo elástico. Acá viene el otro valor. El módulo elástico en PCI, yo tendría que convertir el f'c en PCI. A ver. ¿Cómo convierto kilogramos por centímetro cuadrado a PCI? A ver, vamos a poner el módulo elástico. Y este valor, voy a arrimar mi fila acá al costado, para hacer la conversión. ¿Cómo convertimos 350 kilogramos por centímetro cuadrado a PCI? Agradezcan al señor Google que nos puede decir. Le decimos de frente, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado a PCI. Acá está, mirá. Ya alguien lo hizo. Y me sale de frente el valor. Copio ese valor y lo pongo en mi hoja. Y digo que 450, perdón. Control-V. Ya se perdió la copia. A ver. No está activado mi copia activar. Lo que active es mi copia múltiple, mi copia en la memoria. Otra vez copio. Copiar. Y lo pego. Esto es PSI. ¿Y qué cosa es PSI? Pounds, square, inch. Libras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Entonces tengo libras por pulgada cuadrada. Entonces puedo usar la fórmula. Vamos a copiar la fórmula también. Esta fórmula. Vamos a copiarla en el libro para acordarme de dónde sale. Esa es la fórmula que yo necesito calcular. Entonces digo E es igual. Igual a 57.000. Por F'C. Pero F'C en PSI. Elevado a la 0.5. Y ese es mi valor de D en PSI. PSI es este número. Está acá. ¿Está claro? Acá lo voy a poner en PSI. No puedo aplicar esto directamente en la fórmula. Porque sus unidades son diferentes a lo que estoy trabajando. Tengo que convertirlo en megapascales. Como yo estoy flojo ahorita. Son las 10 de la noche. Estoy más cansado. Estoy desde las 8 de la mañana aquí en la universidad. Y no quiero tipear nada. Hago Control-C. Y lo pongo como número natural. Como número sin pegar valor. Recién ahí puedo copiarlo. Porque si yo hago copiar el otro número. Me va a salir la fórmula. Entonces hago copiar ya el número. Y me voy a preguntar a Mr. Google. Le digo. Quiero convertir ahora. Esto que está en PSI. A MPA. Directo. No a mi kilogramos. Sino a MPA. A MPA. A MPA. ¿Ya? Me sale que no lo puedo hacer directamente. Le cita un programa. Se chupa el Google. Entonces acá le pongo el PSI. Y acá está el MPA. Calcular. Y me sale este número. Copiar. Y ya tengo el valor de E. En megapascales. MPA. Este es el que voy a usar en la fórmula. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Este de acá lo voy a poner arrimado. Porque es el mismo número de la izquierda. Pero de forma. ¿Ok? Listo. Ya avanzamos. Tenemos ya calculado el N. ¿Qué sigue? El coeficiente de drenaje. Aquí decía. El mayor coeficiente de drenaje. Menor espesor de tabler. Menor espesor. Entonces. ¿Qué es lo que se considera para el coeficiente de drenaje? La erupción. El lavado que hay con el agua. El ablandamiento del azurrasante. Por la saturación. Se vuelve fangoso el terreno. La degradación del material de la carpeta de rodadura. La deformación y la fisuración creciente. Todo eso son los efectos de un drenaje de mala calidad. La metodología ASTO incorpora este coeficiente. Y establece algunos criterios. Pasos para calcular el coeficiente de drenaje. Se determina el material como drenaje en función de sus dimensiones, granulometría y características de permeabilidad. Le voy a hacer un estudio. Espero ya me lo aprobaron ayer. Estuve con el capi di tuti capi de Gloria. El dueño de Gloria. Van a hacer un reservorio de no sé cuántos millones de metros cúbicos. 700 por 700 en Piura. Yo le dije, ya sabes cuánto es la permeabilidad de tu suelo. Pues si vas a almacenar agua y todo se te va a ir al subsuelo. ¿De qué sirve? Y no habían hecho el estudio. Entonces, clic, y de negocio. Yo te hago el estudio. Ya, entonces, tengo ahí un estudio que ya está aprobado conceptualmente. Pero ya vamos a para la fecha. Quiero hacerlo en este feriado de la PEC. O sea, de repente, en su examen, yo estaré en Piura trabajando. De repente, ojalá. Ok, entonces, mira. ¿Cómo determinas la permeabilidad? Si es excelente, el agua se evapora. 50% de saturación en dos horas. El 85% en dos horas. Ya, aquí habla de la velocidad. Entonces, tú podrías decir regular una semana. Entonces, usando estas características, tú puedes decir el tiempo en que el pavimento esté expuesto a nivel de saturación, regular. Para un CD, este es el CD, menos del 1%, un CD de 1 a 5%. Entonces, por acá hay una variable, una variable, el porcentaje del tipo del pavimento. Esa es la calidad del drenaje. Y el coeficiente del drenaje varía entre 0.7 y 1.25. Según las condiciones antes mencionadas. Un CD alto implica un buen drenaje. Esto favorece la estructura, reduciendo el espesor del concreto. Luego, entonces, para este manual, dice que ha asumido un CD de 1. Nosotros no somos más que este manual. Entonces, vamos a asumir el mismo CD. CD 1. ¿Listo? Continuamos. Continuamos con nuestro tema de definición de pavimento. Se dan cuenta que son mucho más parámetros que para el pavimento flexible. Las transferencias de carga. Colocarle los pasadores. Tenemos dos, granular o asfáltica. No. Concreto hidráulico, este es nuestro. Si le ponemos pasadores, sería con 2.8 el J. Sin pasadores, 3.8. A ver, jugaremos con eso en un rato. Entonces, vamos a poner J. Y con pasadores, 2.8. Con pasadores. Ahí está. Entonces, ya tengo mi J. Con pasadores. Siguiente. Las secciones. Ya. Aquí vamos a detener para definir cuánto es el pavimento de la losa. Mira. Para determinar las secciones de estructuras rígido, se considera como un espesor mínimo de losa de 150 milímetros. ¿Ya? Y un espesor de base granular de 150. No hemos decidido ponerle base granular. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en el D, que es la variable que me falta, 150 milímetros. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Sí? 150 milímetros es lo que lo voy a poner ahí. ¿Sí? 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 Esto va a ser el número que yo voy a variar. Voy a poner rojo y ponerlo... Está con color gris. Ah. Con color amarillo. Ese es el número que voy a ir cambiando para obtener mi resultado. Entonces, vamos a poner estos contenidos acá a la derecha, porque ya prácticamente hemos usado las variables. Y vamos a utilizar la fórmula. Primero, el logaritmo, el logaritmo de 8.2, de W, perdón, logaritmo de W, 8.2, ¿cuánto es? Igual al log de estos 19 millones. Me sale este número. Bueno, bajemos los decimales a 3. ¿Cuál es el que tiene? A 3 decimales. Este es el número que yo tengo que lograr variando el espesor de mi pavimento. ¿Cuánto? O sea, al hacer variables en esta fórmula, yo debo hallar ese número. Entonces, aquí empezamos a hacer el logaritmo. Ponemos acá lo mismo que hemos puesto acá arriba. Log, perdón. Log. Logaritmo de W.8, de 8.2, pero abajo le ponemos por fórmula. Por fórmula. Por fórmula la que está acá arriba. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Vamos a dejar ese espacio para la respuesta. Y empezamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. A hacer las operaciones por signo aritmético. El primer valor dice que es ZR por SO. ZR por SO. Ya está. Menos. Daré menos porque el ZR es negativo. Sí, listo. Sí, listo. Más 7.55 por el logaritmo. Puedo poner el logaritmo acá. Paréntesis del espesor. El espesor teórico más 2.54. Ah, no puse igual, ¿no? Yo pongo igual, sino no queda nada. El logaritmo de el espesor incrementado en 25.4. ¿Ese 25.4 te dice algo? Sí. ¿Qué cosa? ¿Cuánto mide 1 pulgada? 2.54. 25.4 porque no está hablando de 10 pulgadas. ¿Por qué no aumento 10 pulgadas? Ya, eso es parte de la fórmula. Entonces, ahí cierro el paréntesis y sale este valor. 16. Comprueben mis números, ¿ya? Comprueben, por favor. El otro es 10.39, solo. El siguiente. Podemos hacer este cociente como hemos hecho otra vez hasta ahí arriba. Divido el delta de PCI entre la diferencia de 4.5 menos 1.5. ¿En general no puse logaritmo? A ver, no hay paréntesis. Ah, falta el logaritmo. Ya, voy a poner la operación. Ya. Y le voy a poner acá el logaritmo. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, en general. Ya, muy bien. Entonces, en el divisor es igual a 1 más, abro paréntesis por si acaso, 1.25 por 10 a la 19. ¿Qué tal numerito? 10 a la 19. ¿Qué tal numerito? 10 a la 19. ¿Qué tal numerito? 10 a la 19. 10 a la 19. 25. ¿Qué tal? De, pero vamos a abrir paréntesis. De otra vez, más 25.4. Cierra paréntesis una vez, dos veces y ya está. el cociente de estos dos este entre este un numerito bien chico ese 10 a la 19 no me convence ah no, me faltó acá una división este último valor está elevado a la 8.46 si dice 8.46 o 5.46 8.46 muy bien entonces elevado esto elevado a la 8.46 cierro un paréntesis acá sale 2 ahora si, ya es más razonable me ha visto medio raro ahí menos un 13.11 se encuentra listo luego viene el más complejo de todos desde acá voy a hacer la operación desde la primera parte igual 4.22 menos 0.32 que cosa que cosa el PT de A por PT P terminal está acá no es 3 que decía la norma a menor PT a menor 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 espesor pero la norma me dice que le voy a poner 3 entonces por ahí podríamos jugar también con este valor cambiando el PT ¿cómo conseguir disminuir la serviciabilidad final? o sea que dure más el congelo o que dure menos para que tengas menos espesor ¿ya? eso sería el cambio ¿ya? entonces 0.32 por T ya cierro paréntesis y ahí está esa es una de las primeras operaciones la operación del dividendo arriba paréntesis siempre M M M M M M M acá está M M pero M R está en kilogramos ¿ya? y yo debo usar M R en megapascales otra vez nuestro querido señor Google decimos vamos a utilizar Google en directo 45 kilogramos por centímetro cuadrado a MPA me sale 4 4.19.99 4.12.99 ¿ya? y eso lo pongo acá al costado y le pongo MPA ¿ya? entonces tengo esto en MPA ese es el valor que voy a usar el otro valor es el constante de linaje y lo demás ya son números fáciles de manejar entonces vamos por acá igual abro paréntesis que dice MR en megapascales multiplicado por el coeficiente de linaje que le pusimos 1 todo esto por abro paréntesis 0.09 0.09 por el diámetro por el espesor ¿cuál es? ¿me olvidó que el logaritmo? ¿me olvidó que el logaritmo? ¿me olvidó que el logaritmo? el MR es 4.49 megapascales el CD es 1 y el diámetro es 150 entonces aquí estoy multiplicando MR por R luego multiplicando esto abro paréntesis por D elevado a la 0.75 menos ah no acá salió paréntesis no salió el el corchete o sea otro valor 0.75 menos 1,132 cierro paréntesis una vez cierro paréntesis dos veces y tengo la operación en la parte superior ¿estamos? sale el mismo número la única manera de validar es que tengamos los mismos números ¿ya? si no los tenemos ahí si estamos medio medio complicados a ver la parte final donde interviene J igual abro paréntesis de nuevo para asegurarme 1.51 1.51 por J J es 2.8 por paréntesis 0.09 por el espesor a la 0.75 ya está menos abro paréntesis nuevamente un dividendo 7.38 entre abro paréntesis es otra vez E entre K este E sería este de acá el megapascal es entre K y K que está en 6.3 todo esto todo esto elevado a la 0.25 ¿estamos? sale 9 entonces la operación acá sería este número por este número dividido entre este otro número ¿listo? ahora ¿qué hago? sumo sumo horizontal sale 10 aquí es donde empezamos a ver qué unidades hemos fallado 7.38 pero tampoco es para tanto no baja mucho ¿algún otro error? ¿por qué digo que es error? porque si esto es 150 milímetros esto es 10 para que lograr este número tengo que bajar este espesor 65 bueno ahí no acá vamos a redondearlo a tres cifras vamos a resaltarlo y vamos a ver las unidades por ejemplo 100 bajó a 99 50 50 ¿por qué subió? 50 subió al 100 9.7 75 sube 200 sube algo raro está porque yo tengo que encontrar el espesor para lograr la igualdad con 7.298 ¿ya? ¿por qué sube? estoy bajando y sube a ver chequeemos la fórmula SO SO por por 7 SO por menos 12 82 está bien 7.35 le estoy poniendo 7.55 ¿de qué? del espesor 75 más 25 más 25.4 el logaritmo ya aquí sería menos 1039 está bien este delta de PCI 1.5 entre 4.5 menos 1.5 el logaritmo de eso y el divisor este divisor parece que está muy grande a ver aquí chequeemos los paréntesis 1 puede ser que pase esto voy a poner un paréntesis para cerrar toda esta operación por al lado no mantuvo 146 a ver tengo 1 más 1.25 por 10 a la 19 dividido en 3D más 2 25.4 elevado a la 8.46 ¿estamos seguros de ese 8? 8.46 estamos seguros ya entonces nuestra fórmula hasta aquí este divisor está bien a la 8.46 ¿qué podría ser que todo esto de acá esté en un paréntesis aparte sigue sigue siendo el mismo valor así casi no lo altera ¿no? ese valor de arriba está bien este de acá 1 más el signo más 1.25 por 10 a la 19 dividido entre D más 100 5.4 elevado a la 8.46 ok asumimos que eso está bien luego este otro este es 4.22 menos 0.32 por P Pt y Pt es 3 está bien luego este es MC M M R perdón M M Pascales ahí está M Pascales ¿verdad? todo por C que es 1 todo multiplicando al espesor elevado a 0.75 está bien menos 1.132 a ver por si acaso le voy a poner paréntesis acá solamente por si acaso 5.12 varió o cambió o ese paréntesis cambió el último valor acá 1.52 1.51 por J el 2.8 multiplicando a 0.9 por 10 por espesor sí a mí me salió 268 milímetros ¿cuál? ¿cuál? el 20 con 268 me da los logaritmos iguales lo que pasa es que acá está 21 acá 18 y luego aquí el logaritmo del primero sobre el segundo siguiendo la la fórmula hay una diferencia falta hacer el logaritmo toda esta operación a este resultado falta aplicar el logaritmo no a este a ese no tengo primero que hacer este cociente ya esto no va ahí primero que tengo que hacer este cociente gracias Jorge ya el cociente es de esto esto entre esto este es el cociente a ese cociente aplicarle el logaritmo logaritmo de este cociente ahora si con esta multiplicación hacemos multiplicamos esto por todo esto dos operaciones 0.81 muy bien entonces ahora tengo 4 si le pongo 200 digo a 6 250 255 268 268 ya quiero tantear pues más 200 nada 278 mucho 275 ahí estoy casi 276 ahí no 277 ya 277 milímetros ya ahí estoy más cerca 277 milímetros es una losa casi de 30 que para que tú puedas hacer y colocar tu para ir tu esfuerzo entonces ¿cómo se puede reducir? por ejemplo ¿qué pasa si le quito los pasadores? mira si le quito los pasadores le aumento a ver ¿qué dice mi tabla de los pasadores? al final al final está sin pasadores sería o con pasadores 2.8 si le aumento los pasadores 3.8 le voy a poner acá en lugar de 2.8 3.8 entonces tendría que aumentar el espesor o sea con pasadores la carga se distribuye entonces tú el pavimento cumple ¿qué otro valor decía la norma? la norma decía el coeficiente de drenaje mayor coeficiente de drenaje menor espesor ¿qué pasa si yo digo que mi CD es 1.5? aumentó entonces puedo bajar el espesor ahí está a dos pequeñas unidades ya con 223 milímetros con 22.3 con un drenaje mejor yo puedo obtener un espesor menor de 12 entonces son las variables que ustedes pueden tener entonces ¿cómo mejor es el drenaje? ahí estaban las pautas en el mismo manual evitando la erosión limpiando una vez cuando el agua está muy alta le colocas una geomalla ya ese es otro estudio no es esta parte de pavimento entonces le colocas la geomalla para evitar el drenaje hidrología entonces la geomalla se va a ocupar de transmitir el agua de un lado a otro y evitar que suba eso mejora la calidad del drenaje y mejora tu evacuación echas agua y a las dos horas está seco muy bueno entonces puedes subir este coeficiente a valores más altos entonces esa es la pauta como para que ustedes puedan obtener un buen diseño de la estructura del pavimento la base como decía es hay que hacer un cálculo pero para eso tendríamos que tener un suelo relativamente malo un CBR bajo entonces eso implica que tú tienes un CBR de azul base de repente malo un CBR de la base que tú construyes que va a ser bueno haces el promedio con la fórmula y obtienes H ese H deseado es el que tú puedes colocarle para mejorar tu base eso no va a alterar la estructura eso no altera la estructura la estructura se va a mantener porque el K tú lo vas a mantener de acuerdo a la tabla del CBR del arrasante con el eje ese K lo vas a tener que mantener entonces lo que haces es K con el K combinado comparas la variable es H despejas H y obtienes el valor del espesor lo repito eso no va a modificar la estructura ok entonces esta es la siguiente tabla ya ustedes tienen toda la información del manual para colocar las tablas la información que necesitan resaltarla las variables van a ser esas CBR de repente un coeficiente de drenaje malo bueno ya para que ustedes mismos hagan su propuesta y sus cambios ok alguna pregunta vamos a parar la grabación de una vez de una vez que se hagan su lo que se hagan su y sus cambios y sus cambios